hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero mario guevara espero que hayan tenido un feliz fin de semana un día maravilloso que la estén pasando al máximo y pues bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de un hombre un hombre de origen hispano david cruz david rusper david ruiz perdón este hombre lo acaba de restar aquí en el condado de winnet georgia fíjense que ahorita el tiempo ya como ya cambió el horario verdad el tiempo está propicio para salir hasta ya tarde estar disfrutando al aire libre con la familia en parques en zonas públicas afuera de los vecindarios etcétera pues justamente eso estaba haciendo un niño pequeño un niño de apenas 8 años junto con otros niños jugando afuera su apartamento cuando llegó david ruiz dice la policía que este hombre de 62 años empezó a sacarle plática a la criatura y a quererlo convencer verdad para que se fuera con él y el niño al principio empezó a caminar con él cuál fue la gran sorpresa que que este hombre lo intentó subir a su vehículo de una camioneta mercedes benz no me recuerdo el modelo pero la intentó subir a la camioneta el niño empezó a gritar y eso obviamente alertó a sus amiguitos y al verse descubierto el tipo se dio la fuga en esa misma camioneta las autoridades tomaron el reporte de los padres del niño empezaron a buscar al individuo mandaron a la prensa a la fotografía de este susodicho y al final verdad 24 horas después el sábado para ser exacto lo atraparon lo arrestaron y lo acusaron de child mode station un cargo gravísimo también lo acusaron de intento de secuestro cargo grave de hecho por esos cargos él podría pasar el resto sus vidas de su vida atrás tras las rejas así es que bueno este cliente de verdad que no tenía ni idea de de según la policía verdad este pobre niño no tenía ni idea de lo mal de lo malo de lo perverso que es el ser humano dicen las autoridades que este hombre intentaba abusar sexualmente del pequeño es un mensaje de alerta para que los padres estemos pendientes precavidos si nuestros niños van a salir a jugar no lo dejemos solos el riesgo está afuera latente o sea seamos precavidos seamos atentos seamos no seamos tan hasta cierto punto descuidados son negligentes porque basta un descuidito hasta un segundo yo recuerdo el caso que les hemos dado mucho a conocer esa historia la de la pequeña yoreli rivera una niña puertorriqueña de apenas siete añitos un tipo un tipo americano blanco la secuestró la mete un apartamento vacío la violó la ultrajo como quiso la terminó matando a golpes con su patín y por último hasta la puñaló o sea triste historia ese desenlace en ese caso nunca lo vamos a olvidar marcó todo georgia pero historias como esas no quiere decir que van a ser las últimas dios no lo permita pero pueden volver a repetir procuremos que no sean nuestros hijos cuidemos los estemos pendientes todo el tiempo gente perversa y allá afuera gente mala que está solo esperando una mínima oportunidad para hacer el mal así es que nos toca a nosotros cuidarnos cuídense mucho mi gente que lo bendiga y toda la foto de este individuo ya está preso tiene antecedentes tenía récord ya de abuso sexual de otra mujer también en este caso una adulta no pero por lo menos ya ahora al tipo le fue peor o sea no le basta abusar de de gente mayor sino que va con criaturas triste así es la realidad hasta pronto dios me lo bendiga su amigo su reportero mario guevara recuerda lo yo primero aquí